Papi, ¿sabes? ¿Qué es el satélite? ¿No es el satélite? ¿Qué es el satélite? Entonces papi, ¿sabes? ¿Qué es el satélite? ¡Ay, mami! Papi, ¿sabes? ¿Qué es el satélite? ¿Qué es el satélite? ¡Calma, calma, calma! ¿Qué es el satélite? Mami, ¿sabes? ¿Qué es el satélite? Sería justos. Será que el satélite te立en? ¿Es el satélite? Res regardingando. ay papi ay papi ay papi No es fácil, no es fácil. No es fácil. Papi le falta de información. Papi tiene que tener, a veces mami tiene. Mami usa la aplicación de la coca. Tiene chat, tiene voz, tiene video call, tiene calidad de HD. No, tiene que hacer algo. A veces, estamos viendo el cinema de él, con la aplicación de la coca, es gratuito de él. Papi le dice, mami dice, o mi amor. cuando no puede ver. Mi papi le necesita a ellos. Mi amor ya. Mi amor ya, si amara. Mi amor ya. Mi amor ya, mi amor ya. Mi amor ya. Mi amor ya, mi amor ya, ¡Mate! ¡Oh, no!